Estamos en el Barrio Nuevo Amanecer, un pequeño recorrido por el barrio, hablar con algunas personas, con líderes en lo que se puede, en un contacto tan público como este, que en todo caso, tratándose de una situación de gravedad en materia de seguridad para la propia población, pues no está naturalmente toda la espontaneidad que se debería tener para poder intercambiar con la comunidad y algo en una presentación como tan pública, pero que por lo menos a nosotros nos da una pequeña idea de la situación en la Comuna 12, particularmente en este barrio, y luego que vamos a recorrer otro sector próximo de la misma comuna, con la cúpula de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional, con altos mandos también de Fuerzas Militares y de Policía Nacional. Hemos querido desplazarnos hoy a la ciudad de Buenaventura. Lo que intentamos es poder tener una interlocución con diversos sectores de toda naturaleza, de la ciudad de Buenaventura, revisar problemas también, no solo lo que significa la seguridad, o más bien el riesgo que corre la población, en virtud del enfrentamiento de bandas o de actores armados que hacen presencia en las comunas, que ya ha producido, como ocurrió en el día de hoy, el muy lamentable hecho de la muerte de la menor que había sido herida en producto de un fuego cruzado, y que eso muestra cuál es también la situación de dificultad por la que atraviesa la población. Venimos igualmente con el director de la DIAN, queremos revisar en el puerto de Buenaventura la necesidad que hay de intensificar y de llegar a los mayores resultados en los temas de contrabando, pero también la interdicción de droga, la mayor incautación que sea posible, definir en cuanto a la presencia de militares, ya se había anunciado ayer, de la presencia de unas de las fuerzas especiales urbanas para incorporarse en la presencia de fuerzas militares en el puerto, pero igualmente de la presencia de investigadores judiciales, de inteligencia de la Policía Nacional. Y en esto entonces, para aclarar, no significa que vayamos a militarizar Buenaventura. Lo que se requiere es que haya una presencia en sitios que juzguemos y que además por todo el conocimiento que vamos a adquirir de la situación en el territorio, que podamos definir presencias en sitios de control específico, que haya una mayor actividad de control, que se hagan efectivas también órdenes de captura que se encuentran pendientes de ejecutar. Esta presencia, por ejemplo, de ese grupo armado que vimos a través de los medios de comunicación que circulaba, afirmando que se iba a enfrentar con otra supuesta organización sobre la que todavía no podemos afirmar que efectivamente esa denominada Nuevo Jalisco exista como tal en esta ciudad. Pero que, en todo caso, como lo ha dicho la gobernadora, en el ofrecimiento de una recompensa hasta de 200 millones de pesos que conduzca a la identificación y captura, naturalmente, a la captura de estas personas que, exhibiendo armas largas y cortas, se paseaban por calles de este territorio. Ministro, ¿tiene información de los dos asesinatos de la madrugada de hoy de operarios de minería? No, en este momento no tengo la información. Ministro, el consejo de Los Chotas pide garantías jurídicas para sentarse a negociar y de una paz total. ¿Qué le dice a ellos? Pues las garantías jurídicas son las que puedan negociar ellos con la Fiscalía General de la Nación. El gobierno no negocia beneficios jurídicos porque no le corresponde. Nosotros decimos, además, y lo queremos afirmar de manera muy enfática, los pactos entre bandas criminales es un pacto entre bandas criminales, no es un pacto con el Estado. La Fuerza Pública no hace pactos con los criminales. Que eso signifique, por la mejor actitud de ellos, una posibilidad de obtener beneficios jurídicos, estamos de acuerdo, nos parece muy bueno que lleguen a esos entendimientos las organizaciones criminales, pero no significa que ni la Policía Nacional ni las fuerzas militares van a dejar de cumplir con su actividad. Y por el contrario, y es también uno de los motivos de nuestra presencia en Buenaventura, es reafirmar públicamente, pero también con los mandos de la ciudad, con los mandos territoriales, que esa es la voluntad del gobierno nacional. Hay que continuar con las mayores capacidades en la represión del delito. ¿Un ley de sometimiento se puede avanzar en la paz total? Existen instrumentos, como ha existido desde la instauración del sistema penal acusatorio, de cómo mediante la colaboración puede haber figuras de principio de oportunidad, de disminución de penas. Ya eso correspondería en las negociaciones que son individuales con la Fiscalía General. Lo que se ha pretendido con la ley de sometimiento es que pueda haber procesos colectivos de sometimiento a la ley. Que no exista la ley de sometimiento, yo creo que en todo caso no impide en este momento que quienes estén en la disposición de hacer las negociaciones jurídicas con la Fiscalía lo hagan, pero reitero, el gobierno no tiene ninguna capacidad ni competencia para hacer negociaciones jurídicas. Lo del E.L.R. Hay un trabajo con la policía, con inteligencia, tiene un fiscal de los medios el fin de semana, ministro. Estamos en ese proceso de identificación, se va avanzando y lo que podemos decir es que va a haber resultados. Ministro, ¿qué sabe sobre la sargento secuestrada? ¿Qué ha dicho el E.L.R.? La va a liberar, ¿no? Hay dos menores que están ahí. Estamos esperando que muy pronto la libere. Yo he dicho, ayer afirmaba precisamente no solo con estos secuestros, sino con lo que significó el ataque a policías, el de los principios, casi la madrugada de ayer, luego los dos policías que estaban desprevenidos en un restaurante, estaban desayunando y cómo fueron asesinados de esa manera, además, tan criminal, porque no fue producto de un enfrentamiento, no había, sino simplemente aprovechar la desprevención en la que se encontraban estos policías. Y en estas circunstancias, lo que también afirmamos, el Ejército de Liberación Nacional tiene que dar claras muestras de su voluntad de paz. Es incomprensible que el mismo día que el mando central expide un comunicado, saludando y llamando a todos los miembros de esa organización, el cese que se empezó a las 00 del día de hoy, digamos más bien la suspensión de operaciones ofensivas, de acuerdo a cómo está diseñado el cronograma. Es incomprensible que ese mismo día estos de esa organización criminal hubieran cometido hechos, además, contra personas que se encontraban indefensas dadas las condiciones en las que se hallaban. Lo mismo podemos decir del secuestro de la sargento y de sus dos hijos menores. ¿Cuál es la razón por la que precisamente la víspera del cese de la suspensión de operaciones ofensivas, ese mismo día realizan un secuestro de esta naturaleza? ¿Incumplen? ¿Incumplen? Dicen que la trasladaron, que ya no está en el país. ¿Puede decir eso desde la medianoche empezó a cese el pueblo? ¿Puede estar en Venezuela? Lo que aspiramos, ya ha habido comunicación en La Habana, también ha habido comunicación en lo que entiendo, porque no es desde el Ministerio de Defensa precisamente que establecemos esos contactos con jefes de esa organización en Colombia, en Narauca, que pronto habrá una liberación, no es lo que esperamos, pero todavía no tenemos una afirmación expresa, precisa de cuándo podría producirse esa liberación. ¿Es un mensaje ambiguo a la comunidad, varios ataques, paro armado, secuestro, asesinatos y firman un decreto de cese bilateral en medio de toda esta remitida del ELN? ¿Es un mensaje ambiguo? No, no es un mensaje ambiguo, además por otra circunstancia que siempre he querido dejar clara, y es que el hecho de que haya suspensión de operaciones ofensivas no significa que haya suspensión de actividades de la fuerza pública. Operaciones ofensivas siempre entendidas como la búsqueda de la confrontación armada, esa es una operación ofensiva. Aquí, fuerzas militares, Policía Nacional, tienen que continuar en el cumplimiento de su obligación constitucional, tienen que continuar desarrollando operaciones no ofensivas, pero sí que permitan afectar a esas organizaciones en sus finanzas criminales, en los delitos que se estén cometiendo en flagrancia. Tienen que incrementar su capacidad de inteligencia, tienen la facultad de capturar excepto a aquellos que, a los que la Fiscalía General haya levantado o suspendido órdenes de captura. Pero en todo lo demás, la actividad de inteligencia que tiene que incrementarse tiene que también producir frutos. Y aquí valga igualmente para hacer una aclaración, porque aparece en alguno de los protocolos que se suspenden las labores de inteligencia. Eso no es cierto. Ni las fuerzas militares ni la Policía Nacional suspenderán sus labores de inteligencia. Solo he entendido que era lo que conversábamos también con delegación de La Habana y que, según nos dijeron, había quedado suficientemente claro, porque la inteligencia no se puede negociar tampoco. Decían que lo que se había discutido allá era, y que precisamente por eso se encontraba en el mismo párrafo de suspensión de operaciones ofensivas, es que no realizar labores de inteligencia para operaciones ofensivas. Pero eso solo lo determina la existencia no de operaciones ofensivas. Y lo que sí ha dicho el Comandante General de las Fuerzas Militares, lo que ha insistido el Director General de la Policía Nacional es que la Fuerza Pública acata las disposiciones del Gobierno, como tiene que ser naturalmente, no habría ni qué decirlo. De manera que, efectivamente, la suspensión de operaciones ofensivas de parte de fuerzas militares es una realidad que se produce desde la 00 del día de hoy. Todo este proceso es realmente de muchas dificultades, de muchos sobresaltos. No son procesos, no han sido nunca. Desde todas las negociaciones que podemos recordar en el país entre los sucesivos gobiernos y las organizaciones armadas y legales. No han sido, precisamente, unas discusiones muy tranquilas en las que todo vaya muy ordenado. Son situaciones que se pretenden manejar en su momento, es decir, tratar de buscar una solución. Precisamente por eso se establecen mecanismos como estos de verificación que ahora con el cese de liberación nacional, de acuerdo con el cronograma, como se definió, entrarían en plena operación el 3 de agosto. Saben, y así lo dice el decreto expedido, que lo que se produjo a partir de hoy es la suspensión de operaciones ofensivas, también como una forma de preparación para el cese al fuego que empezará a regir el 3 de agosto.